Y hasta donde llega la señal de Canal 21 y gracias a la brújula que está aquí con nosotros aquí grabando el programa y vamos a seguir adelante echándole ganas y esperamos que otra vez la brújula nos siga apoyando en este proyecto Yo quiero mandar un saludo a mi familia y a todos los que nos están viendo y especialmente a todos mis compañeros de Brisa Musical Yo quiero mandar un saludo para toda mi familia y todos los que nos están viendo y principalmente a mis papás que me están apoyando en este proyecto Quiero mandar saludos para mi familia y especialmente para todos mis compañeros de la escuela y de Brisa Musical Yo mando saluditos para mi esposa, para todos mis hijos y para todos los compañeros de aquí de Esperanza Yo mando saludos a mis papás y a mis hermanos y a mis tíos de Sedán y todos los que nos están viendo Yo mando un saludo a mi padrino Blas hasta San Antonio, Texas y a mis papás que me están apoyando Yo mando saludos a toda mi familia a todas las personas que nos están viendo y le doy gracias a mis papás por apoyarme en este proyecto Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo a mi familia y a todos mis compañeros de Brisa Musical Yo le quiero mandar un saludo a mis amigos de Brisa Musical y a mis compañeros de la escuela y a toda la gente que nos está viendo Yo quiero mandar saludos a mis compañeros de la secundaria y a toda la gente que nos está viendo y especialmente a mis compañeros de Brisa Musical Yo mando saludos para Ciudad Cerdán y hasta donde llega la señal de Canal 21 y gracias a la brújula que está aquí con nosotros aquí grabando el programa y vamos a seguir adelante echándole ganas y esperamos que otra vez la brújula nos siga apoyando en este proyecto ¡Gracias!